Muchas gracias, Lore. Y hablo bajito porque ya comenzó esta suerte de conferencia de prensa. En realidad es un desayuno para que los periodistas de los diferentes medios de comunicación tengamos los insumos para poder brindar detalles a la población de la mejor manera. Eso sigue intacto. No se ha cambiado la situación respecto a posibles casos de coronavirus. Todos han sido descartados. De hecho, se manejaba la información de una mutualista puntual que tenía un caso que todavía no se había confirmado. Está descartado también. Así que el virus, el COVID-19, porque ese es el tipo de coronavirus que está afectando a nivel mundial a la población, no ha llegado a nuestro país, a diferencia de lo que ha pasado en países de la región. Lo que sí se ha señalado, y ustedes pueden escuchar allí mismo a Miguel Asqueta, es cómo se está preparando Uruguay, los relevamientos que se están realizando. Sobre todo, ayer se brindaba una conferencia de prensa junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de Salud, José Luis Algián, respecto a cómo se viene preparando el país a nivel de salud pública, pero también de las mutualistas. Y sobre todo teniendo en cuenta, perdón, que estamos a días nada más que haya un cambio de estación, el plan invierno que se piensa adelantar. Pero bueno, vamos a escuchar brevemente qué es lo que está diciendo Asqueta al respecto, sobre todo esta epidemia a la que hace referencia, que es el coronavirus. Lo escuchamos. ...que se transmite por personas portadoras de virus, que las personas se trasladan, que hay que cumplir normativa internacional, que hay determinadas disposiciones hasta de derechos humanos sobre el libre tránsito de las personas, salvo que motivos superiores de salud pública o determinaciones internacionales de OMS hagan que los estados deban por alguna razón disminuir o a veces cerrar su frontera. Bueno, todo eso que es una probabilidad, los técnicos, los médicos, los saludistas, las cancillerías, los diferentes países, no quieren que ocurra. Para que no ocurra, en el nivel científico, debemos actuar con la mayor precisión posible, con los técnicos capacitados y tratando de responder verticalmente a las disposiciones que nos dictaminan nuestros organismos internacionales rectores, como OMS, OPS y, por supuesto, la comunidad científica internacional. Al respecto, hoy por la mañana, con esto vamos a ir terminando esta parte, me entrevista una radio de Argentina, diciendo por qué los urbuesos somos tan maravillosos que estas cosas le ocurren en Latinoamérica a casi todo el mundo y no a nosotros. Porque salvo Venezuela y Uruguay no hay casos. Y yo les decía que no somos ni tan maravillosos, ni tan diferentes, y hay cosas que no son casuales ni nada por el estilo. Creemos que hay algunos aspectos de demografía y demás que pueden haber hecho que tal vez no haya llegado este virus a Uruguay, pero como las propias personas lo aportan, de lo que sí estamos orgullosos es que desde que comenzamos a tomar estas medidas, el propio 2 de marzo, ha habido una respuesta absoluta, coherente, simultánea, y con las mejores intenciones de todos. Lo que hemos querido transmitir esto, en ustedes está la base de todo. Algo que no se comunica, y no se los voy a enseñar, para la gente puede no existir, algo que se comunica mal puede ser la peor de las armas, y algo que se comunica bien y que la gente lo ve de los voceros indicados, con la creencia, la confiabilidad y la cristalidad que esto debe tener en el nivel público, es lo que la gente hace. Por algo, voy a poner un ejemplo de las no transmisibles. Cuando desde la década del 80 y el 90 la comunidad científica internacional le enseñó a la población, en forma coordinada, que el consumo de tabaco era la principal energía prevenida, la que más mataba, discapacitaba y informaba a la población, en un lapso de muchos años se concientizó esa población, y cuando el 1 de marzo del año 2006 comenzó a regir el uruguay del humo-tabaco, no hubo una solicitud. Discotecas con mil y otras personas donde no fumaba una persona. Boliches de pueblo, de campaña, de mis pagos, entre Carmelo y Palosolo, en el boliche moranzón y los gauchos salieron a fumar. Eso no quiere decir que haya nadie maravilloso en los gobiernos, eso quiere decir que la población tomó la información, la creyó, se consolidó, consultó a los que sabes, hubo políticas de Estado y se logró llegar a eso. Nosotros esperemos con estas medidas, porque algunos de ustedes, estoy mirando la cara, nos han preguntado, pero recomendándole a la gente que se quede en la casa. ¿Es la medida que está recomendada? Sí, señor. Porque la gente tiene que saber cuáles son las medidas que se utilizan, las medidas efectivas, eficaces y que funcionan en los países. ¿Pero por qué no toman la fiebre al ingreso con esas pistolas a la frente que generan esas noticias en informativo tan efectivas a la gente? Porque no está demostrado que sea una manera efectiva de impedir que ingrese el virus dentro de una persona que la inmensa mayoría de las veces es asistomática y ciebre. Vamos a lo concreto. Aquí está la directora de Epidemiología, la doctora Raquel Rosa, el doctor Aníbal Tutra, inspectólogo, asesor de este ministerio desde el primer día en estos casos, la subdirectora general de la Salud, María Sciulci, por supuesto, otros actores ministeriales, y vamos a ir a lo concreto. El formato que vamos a tener es que la doctora Rosa haga una explicación muy breve y somera de lo que se ha vivido hasta hoy en el nivel internacional, pero sobre todo que le expliquen en principio las fases por las que pasa este tipo de epidemias, cómo se difunden, a ustedes le van a pensar las velocidades... Bueno, compañeros, ahí escuchaban al doctor Miel, director nacional general de Salud, acompañado también de Raquel Rosa, quien integraba la gestión anterior, pero sigue manteniendo su cargo como directora de Epidemiología, su cargo de carrera. Es importante tener en cuenta estos aspectos cuando muchos se preguntaban, por ejemplo, por qué en el aeropuerto de Carrasco, y él lo respondía recién, respecto a que no se tomara la temperatura y demás, a quienes ingresaban al país, allí brindaba algunas explicaciones. Entonces, el doctor Azqueta, respecto a esta situación del coronavirus que ha generado y despertado una alerta, tanto a nivel país como, obviamente, a nivel mundial y los efectos que ha tenido, y bueno, el plan de contingencia que tiene el gobierno en caso de que aparezca una situación de estas características en nuestro país, así que estaremos atentos a cualquier novedad que surja, poder informárselo de la mejor manera, también a ustedes como a la población, porque también es bueno que la población esté informada y no se genere este estado de alerta que se ha despertado en muchos uruguayos, y en ustedes.